Hola, 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 muy buenos días para todos. Acá estamos en un nuevo video de Marcela Cocina, en el que vamos a preparar un exquisito calzón enapolitano. Así que manos a la obra, vamos a comenzar. Para hacer este rico calzón vamos a utilizar 400 gramos de harina, 25 gramos de levadura, unos 200 centímetros cúbicos de agua tibia, una cucharada de azúcar, una cucharadita de sal, un poquito de pimienta, dos cucharadas de aceite. Y para el relleno vamos a utilizar un poquito de salsa de tomate, unas fetas de jamón, de salame, de lo que ustedes tengan, unos 100 gramos de queso rallado, mozarella, y unos 200 gramos de ricota y unos huevos duros. Aprovecho para recordarles que los ingredientes siempre salen al final del video y en la descripción. Comenzamos poniendo el agua en el bol y vamos a poner el pedacito de levadura. Lo pisé, lo voy revolviendo. Ahora le voy a agregar el azúcar y le agregamos un poquito de harina. Un poquito. Ahí está bien. Lo vamos a revolver y lo dejamos unos 10 minutitos para que empiece a leudar. Ya pasaron 10 minutitos. Así que ahora vamos a volcar la harina. La vamos a ir poniendo todo alrededor. Le ponemos un poquito de sal alrededor. Un poquito de pimienta. Ahora lo empezamos a mezclar. Si ven que les hace falta un poquito más de harina, le pueden agregar. Y lo mismo, si ven que les hace falta un poquito más de agua, también se puede agregar. Le agregamos 2 cucharadas de aceite. Preferiblemente aceite de oliva. Ya lo tenemos listo para empezar a amasar. Voy a limpiar bien la mesada. La voy a espolvorear con harina. Y voy a poner la mezcla sobre la mesada. Comenzamos. Amasar. Lo vamos a amasar bastante. Tiene que quedar un bollo liso. Suave. Y después lo vamos a dejar descansar durante una hora. Y así ya lo tenemos prácticamente listo. Vamos a lavar el bowl. Lo vamos a untar con aceite. Y vamos a poner el bollito ahí adentro. Tal como les expliqué recién, le vamos a poner unas gotitas de aceite al bowl. Le ponemos todo alrededor. Lo untamos bien. Y colocamos la masa ahí adentro. Ya lo tenemos listo. Entonces, lo podemos tapar con un trapo, un repasador o con film. En este caso yo le voy a poner film y lo voy a dejar una hora. Hay muchas formas de preparar la masa de calzone. A mí me gusta hacerlo de esta forma y siempre me dio muy buen resultado. Bueno, en realidad yo lo dejé dos horas y se ha deudado bastante la masa. Ahora le vamos a sacar el film. Le voy a colocar un poquito de aceite en la asadera y voy a ponerla más arriba, así la estiro. Vamos a tirar que quede bien finita. La vamos a pintar con tomate. La pintamos con el tomate. El que viene envasado nomás o pueden hacer una salsita. Esta es salsa para pizza. Ahora voy a picar las rodajitas de salame. Primero las voy a separar. Ponemos la ricota en un bol. La pisamos. La vamos a condimentar con sal y pimienta. Le vamos a poner el queso rallado, que son 100 gramos aproximadamente. Le agregamos el salame picado. Ahora vamos a cortar unos pedacitos de queso mozarella. Vamos a ir acomodando los pedacitos de queso. Picamos el huevito duro. Lo agregamos a la mezcla anterior. Y ahora ya tenemos lista la mezcla para poner arriba de la masa. Vamos a poner hasta la mitad porque después la vamos a doblar. Y ahora que ya tenemos el relleno, la vamos a cerrar. Cerrar. Y así quedó listo para llevar al horno. Yo al horno ya lo tengo precalentado, lo puse a 220 grados, lo dejé 15 minutos, así que ahora voy a llevarlo. Como estuvo apoyado en la asadera que estaba con aceite, ya nos quedó bien asaitada la masa. Así que está lista para llevar al horno. Y aquí ya tenemos cocinado nuestro calzone. Ahora lo voy a pasar a una tabla y lo voy a cortar para ver cómo ha quedado. Bueno, aquí ya ven cómo quedó cortado el calzone. Espero que les haya gustado esta receta. Que la hagan, es muy sencilla y realmente riquísima. Los invito a ver las otras recetas, como la de la hamburg pizza, que también está muy buena y les va a gustar. Ahora me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta prontito. Chau.